Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, nombró a Gerardo Fernández Noroña como vocero y vínculo con organizaciones sociales y civiles rumbo al 2024. La noticia fue dada luego de su encuentro en la Cámara de Diputados con legisladores de las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, así como en las redes sociales donde acompañó el anuncio con una fotografía al lado de Noroña. El día de ayer, 12 de septiembre, Sheinbaum también dio a conocer que designó a Adán Augusto López como su coordinador político y a Ricardo Monreal como su coordinador de organización y enlace territorial. Al ser cuestionada si Manuel Velasco Coelho tendrá un cargo, la virtual candidata destacó que está por reunirse con el exaspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de la Transformación y añadió que todos tienen una tarea en este proceso. Gracias por ver el video.